Si no fuera por ti, jamás creería en el amor Que sería de mí, y de mi pobre corazón Si no fuera por ti, ¿dónde estaría hoy? Llegaría la conclusión, que no hay nada mejor que tu amor Por eso estamos juntos, 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 juntos Y sé que no merezco todo el amor que me estás ofreciendo Créeme, también estoy sintiendo miedo, pero sin embargo me entrego a ti Por eso pienso que si no fuera por ti, no experimentaría Esto que estoy sintiendo por ti, ¿cómo sería? De triste mi vida un día sin ti Conocí el amor el día que te conocí Por eso pienso que si no fuera por ti, no experimentaría Esto que estoy sintiendo por ti, ¿cómo sería? De triste mi vida un día sin ti Conocí el amor el día que te conocí Was it for you, I would still be alone If it wasn't for you, I wouldn't be so strong If it wasn't for you, I would never fall in love Was it for you, I would never sing a song Por eso estamos juntos, 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 juntos En mis sueños, soy el dueño de ti, hoy despierto a tu lado, no es tan feliz, si no estás Si no fuera por ti, ¿dónde estaría? Llega a la conclusión que ni nada mejor que tu amor Por eso estamos juntos, juntos, juntos Juntos juntos, juntos juntos Baby Juntos juntos, juntos 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 juntos, juntos juntos Baby If it wasn't for you, I would still be alone If it wasn't for you, I wouldn't be so strong Gracias por ver el video.